La tasa de ahorro de los españoles durante los últimos años ha ido aumentando. Esto no quiere decir que todo el mundo pueda ahorrar al mismo ritmo, ni que se pueda permitir un ahorro constante. Pero vamos a tratar el ahorro en más profundidad. Bienvenidos a Tiburones de Fintuit. Podemos ver este gráfico del INE, del Instituto Nacional de Estadística, donde vemos cómo la tasa de ahorro de los españoles ha ido subiendo con el tiempo. Ahorrar es una palabra que se utiliza como sinónimo de guardar dinero, acumular una parte de tus ingresos, incluso se llega a estigmatizar a aquellas personas que ahorran una gran parte de su dinero o no quieren gastar. Se les llega a llamar tacaños, agarraos o se les dice que serán lo más rico del cementerio. Imaginación al poder, pero ¿qué hay detrás del ahorro? ¿Por qué ahorramos? Ahorrar va mucho más allá, si lo vemos como una manera de garantizar una seguridad para el futuro. Llevamos años, diría que décadas, sumergidos dentro de una espiral de consumo que se suele confundir con el capitalismo. Y la verdad es que consumismo y capitalismo no tienen nada que ver, salvo que el capitalismo desarrolla productos y servicios que han contribuido al desarrollo de la humanidad y por ello quien cae en un consumo de estos bienes y servicios de manera descontrolada, pierde su dinero, sus ahorros y se endeuda dentro de esa espiral de consumismo. Por lo demás, poco más tiene que ver, porque el capitalismo lleva a la producción y a la acumulación de capital y el consumismo al consumo y desprendimiento de ese capital, de ese ahorro. Pero en este vídeo quiero enfocarme en el ahorro como una protección ante cualquier problema que pudiese ocurrir, como una salvaguarda ante un tiempo sin trabajo, una situación de desempleo, ante un problema de salud que no pueda ser cubierto por la seguridad social de forma rápida y te sea totalmente incapacitante, o también ante una avería del coche, de un electrodoméstico o ante una situación personal como un divorcio, una pérdida de un ser querido u otra circunstancia que te produzca un gran cambio y puedas ser pareada con el dinero ahorrado. Para todo esto sirve el ahorro. Vivimos en un mundo en el que tener ahorro te puede librar de todas estas situaciones. Quizá todo esto ya es sabido, lo has pensado y crees que ya lo tenías en mente, pero vamos más allá. Porque estos vídeos, estas palabras, son para darte unos minutos de reflexión e intentar abrir tu mente y saber lo que piensas escribiendo los comentarios que tú quieras dejarnos debajo del vídeo para poder así crear un debate. Una persona con ahorros es una persona con más seguridad, más segura de sí misma y que teme menos a los acontecimientos inesperados que puedan surgirle en su día a día. No te hace falta tener millones de euros. Simplemente con un colchón de seguridad que cubra en torno a 6 meses de gasto de tu vida y de tu día a día sin ingresos puede ser suficiente para empezar. Pero volviendo al tema, si una persona con ahorros es mucho más segura, imagínate cómo sería una sociedad con una buena cultura del ahorro. Sería una sociedad más libre, más segura y menos exigente de protección social constante por parte del Estado que los gobierna. Una sociedad más libre y competitiva sería una sociedad que progresa y que puede tomar decisiones en libertad. Pero parece que vamos hacia todo lo contrario. Una sociedad que parece que no tiene nada, que vive en pisos cada vez más pequeños o que comparte habitaciones, que depende de un trabajo en el que el salario no basta para tener un coche, una casa e incluso hijos. ¿Nos estamos quedando atrás por la falta de ahorro? ¿Gastamos de forma compulsiva? ¿Nos quejamos por todo? ¿Somos una sociedad más infantilizada o que se ha quedado atascada en la adolescencia, la cual busca protección constante a base de la ayuda o subvención del Estado? Eso es lo que parece y creo que es la falta de ahorro lo que más está llevando a esta situación. ¿Preferimos gastar en viajes, aplicaciones móviles o darnos el gusto en el corto plazo en vez de ahorrar para forjarnos un futuro mejor? Dime qué opinas tú. ¿Estamos en esta situación? Además de todo esto, piensa en que el ahorro puede servirnos como una protección no solamente ante situaciones sobrevenidas de forma personal, sino que puede servir para afrontar una crisis, una recesión o un aumento de la inflación. En esos casos debemos de ahorrar y saber en qué debemos ahorrar, en qué activo o reserva de valor debemos poner nuestro dinero, porque el ahorro debe ser ante todo reserva de valor. Un ahorro con una buena reserva de valor debe ser eficiente y sobreponerse a los vaivenes macroeconómicos como la inflación para estar disponible en el momento en que tengamos que hacer uso de él y asegurarnos de que ese ahorro no pierde valor con el paso del tiempo. Por esta razón, ahorrar debería contar con la diversificación, es decir, no tener todo el ahorro en dinero fiat como euros, dólares, yuanes y otra moneda. La moneda, y más en estos tiempos, sufre una devaluación constante. Por este motivo, contar con un ahorro en metales preciosos como el oro o la plata, en productos de renta fija a corto plazo como fondos de inversión de renta fija o letras de deuda pública de empresas y estados, puede ser una buena forma de tener ese ahorro luchando contra la depreciación y teniendo un factor de liquidez constante que puede hacernos disponer de ese dinero en un intervalo de tiempo corto. En este momento, hablar de comprar acciones de empresas sería hablar de inversión, no de ahorro, por eso tocaremos la inversión en otro momento. Ahora solo estamos hablando del ahorro y de su importancia. ¿Y cómo se ahorra? Pues la manera más sencilla de hacerlo y de la que ya empieza a hablarse bastante es la de apartar un porcentaje de tus ingresos en cuanto cobras la nómina o en cuanto recibes un dinero. Si lo haces de forma automatizada, mucho mejor, sobre todo al principio, cuando estás empezando a ahorrar. Hoy en día, automatizar es la mejor opción y puedes darle una orden a tu banco comercial o a tu banco de inversión para que todos los meses establezcas una fecha mejor al principio de mes porque es cuando sueles cobrar la nómina para que el banco aparte un porcentaje de dinero y lo ingresen en otra cuenta, en un fondo de inversión, de renta fija o de renta variable, si ya tienes un colchón de seguridad o lo destine a una cuenta de ahorro. ¿Y qué porcentaje normalmente debes de intentar apartar? Pues yo creo que la cantidad recomendable es a partir del 10% de lo que cobras. Es decir, si cobras 1.500 euros, pues ahorrar 150 como mínimo es lo ideal. Si cobras 2.000, pues 200 euros al mes como mínimo. Es el preahorro que estaría muy bien para empezar a hacerlo y si puedes ir subiendo ese porcentaje, mucho mejor. Esto hará que ahorres de forma automática y no tengas que preocuparte de si gastas más o menos dinero y tampoco tendrás que preocuparte de si a final de mes te queda dinero para ahorrar. Ahorra a principio de mes y sé disciplinado para que tus ahorros crezcan mes tras mes. También puedes destinar parte del ahorro de forma mensual o bimensualmente, incluso semestralmente, a la compra de metales preciosos como el oro o la plata, comprando onzas o fracciones de onza, que hará que tu dinero esté diversificado en otros activos que no se ven afectados por la fluctuación de los mercados de divisa, de renta variable o por la inflación. Está claro que el oro ha mantenido su poder de compra durante siglos y esto lo convierte, junto a la plata, en una forma de ahorro sólida y solvente. Hemos podido ver en los últimos meses cómo los gobiernos de países como China, India y Rusia han comprado oro y plata a una mayor velocidad y cantidad que en años anteriores. Esto nos dice algo que está pasando, que se sigue considerando el oro y la plata como bienes de valor para protegerse ante posibles problemas económicos, sociales o geopolíticos. Y si estos países lo están haciendo, ¿por qué no hacerlo nosotros? Dentro de nuestras posibilidades, por supuesto, pero con la visión a largo plazo de preservar nuestro ahorro, crear un patrimonio y tener disponible una vía de escape ante cualquier acontecimiento inesperado. Esto de ahorrar cada mes me recuerda a la escena de la película Gran Torino en la que Clint Eastwood estaba en su garaje con el chaval asiático que llama cariñosamente a Tontau y Clint Eastwood le enseña todas las herramientas que tenía. El niño le pregunta asombrado que cómo había comprado toda esa cantidad de herramientas y Clint Eastwood le contesta que con el paso del tiempo. Un mes compras un martillo, otro mes una sierra, al siguiente una caja de clavos y al final vas teniendo todo lo que necesitas. Pues esa es la esencia, poco a poco acumular una cantidad de ahorro que pueda ser usado cuando te haga falta, para salir de un apuro e incluso para ayudar a los tuyos. El ahorro creo que por un lado cumple una función de preservación de tu seguridad, de tu patrimonio, pero por otro puede ser una función social al cuidar de los tuyos, al poder darle la seguridad de que incluso estará ahí por si un familiar o un amigo lo necesita. Déjanos tus comentarios, cuéntanos cómo ahorras, en qué inviertes y qué opinas sobre el tema del ahorro. Nos interesa muchísimo saber tu opinión y bueno, pues estamos aquí para que creemos este valor y para aportar todo lo que podamos. Que tengas muy buena semana, estamos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!